Es un error del sistema. Arréglalo. ¿Que lo arregle? Sí. Esto no es un box de Fórmula 1. No se puede arreglar en unos segundos. No has tenido unos segundos, sino tres semanas. El universo se creó en un tercio de ese tiempo. Pues tendrás que contarnos cómo lo hiciste. Voy a cambiar y a convertirme en un triunfador. Arréguen conmigo que yo no sabré aplaudir, pero reparto unos soplamocos de hostia dar muñeco bailar. Un vasco. ¡Epa! ¿Qué conoces aquí? Es Amaya. Se nos casa Amaya. ¿Es el qué? Bueno, para el sal. Mi padre me vi hace unos días. Me gustaría que personas importantes se olvidaran. Recuérdame siempre como soy ahora. Me voy a ir a vivo. Chuy, hemos vuelto.